La primera vez para ella que lo hace, así que seguramente que quieran seguir haciendo trabajo. Ella es el 2024, bonitas palabras que se han intercambiado entre ambas. No es para menos, esa sonrisa para terminar un año es supléndido para ellas en dobles. También tuvo la oportunidad de intentar ganar un título de Barsoia que se ha arrebatado ida. Y con la trojadeva a sus 39 años le llega este título de maestra y a siguen a sus 35. La música de fondo de los Queen, Tenebre. En este caso ellas son las campeonas de Outer Champions. Y que ahora nada, en cuanto se terminen las fotos, ahora con Chris Ebert también seguramente algunos autodrafos con el público. Pues nada, en 45 minutos pues saltarán. Aquí están las siguientes protagonistas para saber quién se corona como maestra. En este 2021 23 de Individuas y o Jessica Ferula o Igas Bionte. Así que podemos estar, es cual distinto que es un del descanso, ¿no? O para uno para la gente, para que... Bienvenido, ¿no? Bueno, Chau.